Hola, yo soy Marga Reyes del Tasty Ecuatoriano y hoy te presenta una deliciosa receta muy tradicional. Buñuelos navideños, no te los puedes perder. A continuación, toda la receta. Vamos a comenzar los buñuelos haciendo la miel que los acompaña y que los baña. Es deliciosa y muy fácil de hacer. Tenemos aquí dos tazas de agua. Aquí tengo tres tazas de panela molida. Le doy panela en polvo. Es más fácil, se va a derretir mucho más rápido. Y así te va a permitir que de punto también más rápido. Le ponemos aquí. Le ponemos a una temperatura media. Y aquí no solo va a quedar la panela, sino que le vamos a aromatizar un poco más. Aquí tengo piel de naranja y piel de limón. Tenemos dos por cada una. Y le vamos a poner directamente acá para que vaya aromatizando. También tengo tres astillas de canela. Y voy a poner también unas cuatro a cinco pepitas, que es esto, pimienta dulce. Y aquí sí nos olvidamos. Le dejamos ahí a este fueguito medio, medio bajo, tranquilamente, que vaya cogiendo su punto. Recuerda siempre que debes hacer con una cuchara de madera y una cuchara de madera que sea para dulces. Y ahí te va a mantener muchísimo mejor aquí en los sabores. Entonces, queda aquí y vamos a esperar. ¡Y manos a la masa! A ver, para eso, toma nota. Vamos a necesitar dos tazas de agua. En una ollita o en un sartén profundo, porque vamos a cocinar aquí la masa. Eso es lo bueno de hacerla ya cocinada, porque nos va a dar una mejor textura. Y así se van a hacer mucho más bonitos los buñuelos, porque cuando la masa solo la mezclas así en crudo, se va a demorar más en la fritura y no te va a dar esa linda apariencia que tienen, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a empezar a calentar el agua y en esta agua también vamos a derretir la mantequilla. Yo tengo aquí una barra de 125 gramos, que más o menos pueden ser de unas ocho a nueve cucharadas. Y la vamos a poner aquí a que se derrita, despacito. No queremos que esto se ponga a hervir a borbotones, porque no nos serviría. Lo que necesitamos es irle disolviendo. Y recuerda usar mantequilla, mantequilla, porque eso le va a dar muchísimo mejor sabor. ¿Tú has comido los buñuelos de Navidad? ¿Recuerdas cuando eras niño? O si eres niño quisieras comer, pues diles a tus papás que te hagan estos buñuelos que son riquísimos. Ya vas a ver al final y no son tan difíciles y tienes todos los elementos en la casa tranquilamente. Entonces aquí ya le bajo un poquito la potencia para que no empiece a hervir como tal. Ya se derretió completamente, entonces aquí tenemos todos los secos. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos dos tazas y media de harina, harina de todo uso, harina de castilla normalita. Y aquí tenemos dos cucharaditas de sal y dos cucharaditas de polvo de hornear. Bien, esto vamos a mezclar, vamos a mezclar bien y le vamos a añadir a la agüita que está ya con la mantequilla. De una le ponemos así que caiga por todo lado. Perfecto, y le vamos a ir mezclando. Ni muy fuerte, ni muy duro, ni tampoco que se... La idea es que se vaya hidratando toda esta harina. Y vamos ya formando la masa. Más o menos estuve unos dos minutos a tres minutos hasta que ya está perfecta esta masa, esta primera parte. Recuerda que debes hacer en una olla o en un sartén con antiadherente para que no se te pegue, porque ahí va a ser muchísimo más fácil. Ahorita ya le apago y le vamos a pasar a un bol. Sale facilita y no se queda nada aquí pegado. Y eso es bueno. Necesita respirar, que se nos enfríe un pelín para seguir poniendo lo demás. Y lo demás, ten ya a la mano huevitos. Aquí tenemos cuatro huevos. Esta masa es bien, bien, bien rendidora. Y esto te va a salir... Al final contamos cuántos buñuelos nos salieron, ¿ya? Y ahorita que ya bajó un poquito la temperatura, le vamos a ir poniendo los huevitos uno por uno. Esta es la parte laboriosa. Esta es la parte media. Media, 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 pero la satisfacción es grande al final. Vamos a ir así tratando de hacer emulsionarle con esta masa que tenemos acá para que vaya hidratando. Entonces vamos así, con paciencia le vamos a darle brazo. Entonces ya cuando esté, que se absorba un poco, le vamos a poner el otro huevito y vamos así hasta que logre una textura mucho más suelta. Y ya, ahora voy ya por el ultimito. Y quiero, le voy a poner a un ladito para enseñarles la textura que va quedando. Miren, así, está ahorita. Y ya le vamos a mezclar el último huevito para que se haga un poquito más suelta. Y ya cuando está con esta textura, ya está perfecta nuestra masa y vamos a empezar a freír así ya de una. ¿En serio? Así de rápido. A ver, aquí les voy a enseñar un pequeño truquito. Les vamos a hacer a las bolitas con dos cucharas. Pero estas cucharas las vamos a meter primero en el aceite. Les vamos a aceitar un poquito. El aceite está caliente, ya llegó a una temperatura y le bajamos. Le bajamos a media para que no esté tampoco, como les dije, dando borbotones o se nos quede el aceite. Ahí está perfecto. Entonces vamos a coger un poco de esta masa. Es mucho más maniobrable, ¿sí ven? Y le podemos hacer aquí una bolita. Acá y acá. Y le vamos a echar una fritura. Lo mejor es no amontonar mucho. Ahí solitos, se van haciendo tranquilamente, despacito. No hay que apurarles. Y cuando ya están solitos, se dan la vuelta. Ya están doraditos, así que tenemos que ya sacarles. Estuve aquí friendo alrededor de unos cinco minutos. Tiene que depender también de la potencia de tu cocina. Y la idea es que salgan así, doraditos y ricos. Yo de aquí ya me voy a seguir. Tengo aquí un full masa, así que voy a seguir fría, fría, fría. Y ya nos vemos en un segundo para poder emplatar. Ya está lista la miel. Y la puse en este frasquito. Recuerda que tienes que cernirle, sacarle todas las cepitas y todas las cosas para ponerle aquí. Y ya llegó la hora de servir estos deliciosos buñuelos. Te cuento que me salieron 40, bueno, 39. Bueno, salieron 40 en mi proveedor. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora vamos a servirle. Si es así para la cena, es lindo que queden bien bonitos y se les vea chéveres también a los buñuelitos. Ya con los buñuelitos listos, se sirve la miel. ¡Ay, qué bonita miel de panelita! Estoy esperando para probar así. Generosos con la miel, ¿no? Ponga así un poquito. Y le voy a poner un toquecito navideño con estas hojitas de romero, que también le va a dar un lindo aroma y un aspecto súper lindo. Miren cómo queda de bonito. Bueno, y vamos a probar. Pero no le quiero dañar al plato, así que voy a probar uno de por acá. Le voy a poner un poquito de miel. Y quiero que veas lo esponjoso que está. Mira. Quiero que disfrutes de estos deliciosos buñuelos. Yo soy Marga Reyes y este es del Tasty Ecuatoriano. Nos vemos en una próxima receta. ¡Ho, ho, ho! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina